Hola, mi nombre es Luis. Hola, mi nombre es César Navarro, vengo de San Luis Potosí, de un colegio de bachilleros, y estudio aquí la carrera de Economía en el primer semestre en el CIDE. Bueno, yo soy alumno del tercer semestre de la licenciatura en Economía en el CIDE, soy de San Luis Potosí, estudié en Prepa UVM. Bueno, si se me pregunta por qué en el CIDE, yo lo primero que respondo es porque me invito a Luis, y segundo porque me di cuenta que es la mejor opción en Economía en el país, y además, bueno, fui checando su mapa curricular, vi la parte cuantitativa y sin dejar atrás lo social, y me agradó mucho, entonces decidí empezar a investigar sobre el CIDE y hacer el precio de admisión. Bueno, yo me enteré del CIDE también por un amigo, y elegí el CIDE porque el CIDE es una de las mejores instituciones académicas del país, es una de las mejores instituciones para estudiar Economía, y bueno, escogí aquí porque creo que si queremos ser economistas competitivos, los mejores del mercado laboral, tenemos que estudiar en una de las mejores instituciones del país, por eso me vine para acá. Y bueno, si nos preguntan de qué sobrevivir en el DF ha sido, pues eso, sobrevivir, ha sido todo un reto desde que nos venimos para acá, pero lo primero que uno busca es tratar de adaptarse, y sobre todo porque la ciudad es muy grande en comparación con el San Luis Potosí, y bueno, todo cambia, y sin embargo aquí es como un proceso de adaptación muy bueno, además como una agregación a lo riguroso que se decide. Bueno, vivir en el DF es toda una experiencia, es un reto como lo mencionó César, pero el hecho de que sea un reto también nos abre muchas oportunidades de desarrollar habilidades que probablemente estando en nuestras casas o en San Luis Potosí no podríamos desarrollar. El hecho de estar acá brinda muchas oportunidades, porque pues el DF es la metrópoli de México, y bueno, abre mucho la perspectiva, que es algo que yo creo que es muy importante cuando se estudia una ciencia social. Y bueno, después de haber buscado y de empezar mi proceso de admisión, fue animado porque conseguí becas, pero para eso tuve que pasar el proceso de admisión, que es muy riguroso, y me dieron beca de colegiatura y de manutención para poder estudiar aquí, si no, no hubiera venido por acá. Y creo que el proceso de admisión te seleccionan muy bien, ven la parte que le interesa al CIDE en ti, tienes que demostrarla y mostrarle por qué al CIDE debes estar tú aquí. Bueno, el CIDE ofrece muchas becas, sobre todo para la gente de provincia, para que pueda ser factible que ellos vengan a estudiar acá. En mi caso yo tengo este semestre la beca de excelencia, que es una beca que se nos otorga por ser los promedios más altos de la generación. Entonces, debido a esta beca y la beca de manutención y de vivienda que me da la escuela, yo puedo vivir acá. Uno de los principales impedimentos para venir de provincia es el hecho de con qué voy a pagar mi renta, con qué voy a pagar mi casa, pero el CIDE facilita todo eso debido a que tiene muchísimas becas, porque lo que le interesa es tener a los mejores alumnos. Entonces, eso es un impedimento menos. Bueno, como mencioné, yo soy alumno de tercer semestre de la licenciatura en Economía del CIDE, y mis profesores son los mejores académicos del país, me dan clases especialistas de los temas, lo cual hace que la formación sea íntegra y, pues, mucho mejor a, bueno, cualquier otra institución. El programa del CIDE es, como mencionó César, sumamente cuantitativo. Eso nos ayuda a poder hacer ciencia, ciencia formal, estando en una ciencia social como es la economía. Y creo que el CIDE también procura mucho esa parte científica, pero también tiene un compromiso social muy grande. En cuanto a mis compañeros, pues, es un ambiente de mucho compañerismo, porque somos grupos muy pequeños y estamos todo el tiempo trabajando juntos. Es un ambiente muy competitivo, lo cual ayuda también a desarrollar habilidades que probablemente en otro lugar no tendrías la posibilidad de desarrollar. Bueno, entre otras cosas, el CIDE maneja muchas actividades extracurriculares. Dentro de ellas está lo que es el CIDEbate, un debate interno que organiza el CIDE. Y, bueno, yo participé este año y tuvimos la fortuna de quedar campeones. Ganamos este debate y como resultado de eso nos vamos a Perú dentro de unos meses, todo pagado, a competir con otras escuelas de América Latina. Bueno, creo que me resta solo invitar a los chavos de San Luis Potosí que se animen a venir al CIDE a hacer su proceso de admisión y que se vengan a estudiar a una de las mejores escuelas del país, porque la verdad vale la pena. Sí, yo te invito a que te des la oportunidad de formar parte de una de las mejores instituciones académicas de México. Y, bueno, puedes checar todas las bases en www.cide.edu.